Amapola y Clavel Será luego cuando, cuando el macho despliegue su capa Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa dolanda No te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa dolanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra Vete sola detrás de los muros donde están las higueras cerradas Y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alma Y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alma Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa dolanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra Ay, cómo relumbra Ay, cómo relumbra Ay, cómo relumbra A ver, cuando eras soltera, más de casada te encontraré, te desnudaré, casada y romera. Cuando la noche las dos se den. Jaca negra luna grande, aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Aunque sepa los caminos. Yo nunca llegaré a Córdoba. Aunque sepa los caminos. Yo nunca llegaré a Córdoba. Y yo nunca llegaré a Córdoba. Córdoba lejana y sola. 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 La muerte me espera, antes de llegar a Córdoba, antes de llegar a Córdoba. Córdoba lejana y sola, Córdoba lejana y sola. La muerte me espera, antes de llegar a Córdoba.